muy buenas noches con todos los presentes bueno nos encontramos aquí en el conversatorio con un tema muy interesante del cual es el impacto de la salud sexual en la salud mental vamos a tocar muchos puntos interesantes en este conversatorio incluyendo entre tantos pues la definición por ejemplo factores también recomendaciones no y finalmente concluir respondiendo aquellas preguntas o dudas respecto a este gran tema bien me encuentro en compañía con los psicólogos que están ahí que los pueden visualizar que es la psicóloga jocelyn el psicólogo johnny y la psicóloga denis entonces sin más preámbulos le doy el pase a la psicóloga jose bien buenas noches con todos en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante y a la vez muy amplio realmente la información que vamos a brindar el día de hoy va a ser una información general ya que es un tema muy extenso e imagínense hablando de salud sexual estamos hablando de muchos temas muy importantes por ejemplo me gustaría saber psicólogo johnny para aquí qué significa salud sexual la salud sexual en bueno definido en sí por la organización mundial de salud se define como un estado de bienestar físico emocional mental y social relacionado con la sexualidad debemos entender aquí que es también no es la ausencia de una enfermedad de alguna disfunción o de alguna incapacidad así es efectivamente viene a ser salud viene a considerarse salud sexual a la experiencia que incluye el bienestar físico emocional y también sociocultural es poder expresar esta sexualidad de manera libre y responsable para poder garantizar un ambiente armonioso que permita que cada uno de nosotros podamos lograr un desarrollo personal y a la vez también un desarrollo social justamente como lo mencionó el psicólogo johnny no solamente al hablar sex de salud sexual nos referimos a la ausencia de enfermedad como quizás la mayoría de personas lo considera sino que también estamos hablando de poder reconocer nuestros derechos sexuales y que estos puedan ser garantizados por ejemplo es importante propiciar información acerca de salud sexual si hablamos de niños y adolescentes en esta población porque porque es importante que desde pequeños nosotros consideremos bastante ciertos aspectos que van a estar relacionados con nuestra sexualidad en el año 2008 el ministerio de educación trató de proponer una ley que involucre la educación de salud sexual integral sin embargo debido a falta de recursos a la poca capacitación de los docentes y también a la escasez de recursos esto no se pudo llevar a cabo con éxito ahora doy el pase a la psicóloga denis para que pueda continuar con los tabúes muy buenas noches con todos bueno vamos a conversar aquí sobre el tema de los tabúes sexuales por ejemplo el primero que tenemos ahí no creemos muchas veces que una mujer embarazada no puede tener relaciones sexuales no o de repente no siente deseo no pero qué sucede de igual forma una mujer siente no deseos sexuales con esta embarazada también se ven cambios en los sentimientos de la pareja no en el cuerpo y las emociones sobre todo de una mujer no porque se han alterado las hormonas a veces estos cambios en la mujer podrían causar pierde pérdida de un interés del sexo porque porque está con náusea porque está con fatiga de repente inflamación no y también que es difícil sentirse sexy de repente cuando uno está con náuseas o cuando uno está con dolor en la espalda no pero también puede ser algo bueno porque mayor la ubicación vaginal no e también esto aumenta no hace que puedan entrelazarse la pareja no y siendo padres y siendo marido y mujer no esto no tiene nada que ver no atenta contra el bebé no por qué decir por qué puedo decir esto a muchos dicen no pero cuando es no es seguro tener sexo cuando una mujer está embarazada no por ejemplo cuando la mujer presenta un sangrado en la vagina un rompimiento de la fuente un dolor vaginal abdominal o tiene algún este riesgo de aborto ahí generalmente no es recomendable no pero si no fuera así entonces la salud sexual de una mujer embarazada también es importante no solamente el de la mujer sino del hombre también que puedan continuar con las caricias corporales que eso hace que afianse y reafirme el amor que se sienten uno al otro no después tenemos también otro tipo de tabú que por ejemplo es el que presenta no la imagen no no sé si de repente jocelyn y nosotros nos vemos vemos a nuestros abuelitos no creemos que tienen o no tienen relaciones bueno personalmente considero que sí sin embargo él la cotidianidad por así decirlo o mejor dicho en la cantidad de de veces supongamos no que tuvieran no va a ser la misma si hablamos de un par de adolescentes o si hablamos de repente de un par de jóvenes no por lo mismo que la misma juventud hace que esto sea parte de un estilo de vida sin embargo si hablamos de repente de mis abuelitos quizá no sin pero si he conocido personas que incluso hablan respecto al tema con normalidad incluso se molestan entre ellos y vemos que depende de cada familia y depende de la cultura que tenga que tenga cada una de ellas si es cierto los abuelitos todavía los adultos mayores no tienen todavía ese deseo sexual no quizás a veces no se propicia por la falta de espacio quizás viven con los nietos quizás viven con con los hijos no y no tienen un espacio privado quizás en donde pueda tener sus relaciones pero eso no significa que no sientan el deseo sexual lo que también es importante para todo ser humano no a ver un favor podrías continuar con la siguiente muchas gracias por ejemplo aquí podemos ver un claro ejemplo no los tabúes los mitos y las mujeres qué pasa la mujer tiene que ser romántica la mujer no manifiesta no su deseo sexual porque si no es mal vista las personas la juzga no de repente si esta persona dice quiere sentirse sexy quiera sentirse sensual no puede usar esa ropa porque ya pareces otra cosa tú no puedes decirle a tu novio que tienes de repente una fantasía sexual porque si no también eres mal vista entonces tienes que digamos muchas veces limitar no limitar este deseo sexual y convertirse en la mujer en un papel pasivo no hay que esperar a que el hombre haga todo no no sé qué qué más me puedan decir ustedes qué es lo que creen creen que esto sucede si Karen pero comparto tu idea cuando si bien es cierto es un mito no en este caso también hay que tener en cuenta que hombre y mujer no hoy en día también existe mucho la equidad de expresión de libertad en cuestión de opinar de dar su punto de vista no en este caso sí pues no la mujer también tiene el derecho como también lo mencionó en un instante yo se le de manifestar por ejemplo sus deseos no a través ya sea por ejemplo una caricia de palabras hasta de su forma de vestir también da muchas señales hacia hacia la pareja en este caso y viceversa y hay una cosa también no que muchas veces la mujer hemos escuchado no que la mujer finge el goce sexual no porque si no su pareja de repente dice a esta chica es frívola o de repente también es mal vista no entonces por eso digamos muchas veces finge para quedar bien con la pareja y eso tampoco está bien es importante la comunicación en el sexo también no es importante comunicar mira sabes que de repente esta vez no goce porque de repente no me gusta esa posición no me gusta esa postura no me gusta que me toques así me gustaría que me toques de este lado no y y sin sin limitarnos a conversar con la pareja porque es tu pareja no y justamente vamos a hablar de eso también de la importancia de tener solamente una pareja sexual no entonces este podríamos continuar por favor a aquí quien podría ayudarme a responder esta pregunta que lo hemos escuchado muchas veces desde que hemos sido adolescentes no será que realmente importa el tamaño del pene importa con el desempeño sexual masculino porque se le baja la autoestima o se le pone apodos digamos no a los hombres que tienen no tienen tan grande el órgano sexual no porque se da esto creen que eso tiene que ver con el rendimiento sexual o no bueno realmente justo se considera un tabú ya que es algo de lo que se habla muy a menudo sin embargo a veces como que puede ser muy frágil no en este caso se ve muy frágil por parte de los varones sin embargo observamos de que va a depender realmente de la pareja porque porque hay mujeres en este caso hablando de mi posición que sí sí lo consideran importante porque porque lo asocian con el rendimiento sexual del varón verdad de que de repente si el órgano sexual es más grande quiere decir que el rendimiento y la sensación va a ser más placentera sin embargo hay mujeres de que no de que no lo asocian de esta manera entonces considero que va a depender de las mismas creencias de la pareja también de la comunicación que haya porque no simplemente estamos hablando de un rendimiento sexual por ello sino también puede ser por el mismo deseo que se fomente el utilizar de repente juegos sexuales o el cómo va iniciando todo ello todo ello va a generar una sexualidad placentera sobre todo entre la pareja exacto muy bien es importante que la pareja se comunique se conozca no por ejemplo a mí me gusta que me toques aquí a mí me gusta que me acarices así no eso es lo que para mí me satisface no es lo que me excita entonces este tipo de comunicación es importante para que amas para que la pareja siempre esté conectada en la parte sexual no tiene nada que ver el tamaño del pene eso tiene que ver con una creencia porque de mucha pornografía digámoslo así no entonces en una pornografía el hombre siempre tiene que tener un bien un miembro muy grande y las mujeres también tienen que ser voluntosas no entonces me parece que parte de ahí de ese tipo de de visión que es totalmente rara no ahora también tenemos otro mito no que tener varios coitos en la noche tiene que ver con un cumplimiento de estereotipo sexual impuesto no que se considera como síntoma de fortaleza que podrías comentar millón y con respecto a esto si esta es una conversación que de repente se dan o en reuniones es tanto de mujeres de hombres en grupos sociales en los que se estereotipa esto no es como qué personas que de repente indican de que tienen una mayor potencia un mayor tamaño tienen un mayor estatus mientras que de repente los que no quedan callados o tienen que defenderse y tienen que dar algo a su favor no es un tema debatible que siempre salen o en reuniones pero eso no significa que claro de que este sea tal cual bueno sino que esto se va a definir en sí a la hora de la hora por la misma pareja no que es quien lo experimenta con con dicha persona que pueda hablar porque al final eso no puede decir hablar muchas cosas pero no necesariamente siempre va a ser así eso es muy cierto lamentablemente pues a veces nos dejamos guiar por personas que no están preparadas por personas que de repente quieren subir su autoestima no y dicen que eso es lo que importa y la verdad no es así como hablamos hace unos momentos no muchas mujeres no solamente falsean su voz no entonces puede ser que que esto esté sucediendo con algunas personas que dicen que muchas veces lo hace pero no se trata de las veces se trata de la calidad de la calidez que tú le puedas brindar a tu pareja no porque justamente no es solamente tener sexo a mi parecer es hacer el amor con la persona con la que estás disfrutar del sexo y de la sexualidad pero con amor y con responsabilidad un favor continuamos qué nos podría comentar en la psicóloga con respecto a los conceptos básicos sí muchas gracias de mí si bien es cierto no antes de comenzar ya detallar más a fondo el tema bueno hay que definir hay que tener bien en claro estos tres conceptos básicos no para entender muy bien la salud sexual porque abarca si bien es cierto muchas muchos aspectos en este caso en primer lugar definamos muy bien que es el sexo y el sexo se refiere más que todas las diferencias y características tanto biológicas anatómicas fisiológicas y más que todo cromosómicas no de los seres humanos definiéndolos a hombres y mujeres verdad ahora por otro lado la sexualidad ese ya el conjunto de todas esas características físicas y psicológicas propias de cada sexo no en este caso por ejemplo vemos al varón y la mujer no en este caso por ejemplo hay ciertas características físicas que se expresan más en el varón por ejemplo que una mujer en caso del vello público por ejemplo y de repente la tonalidad de la voz también por ejemplo el grosor en las caderas hay características físicas que abordan netamente la sexualidad que más adelante ya vamos a explicarles ya que la sexualidad es muy bien que viene desde que somos pequeños hasta que somos adultos y por siguiente concepto tenemos lo que es el género que es más que todo lo que embarga a un conjunto de ideas y creencias y como justamente puse en la imagen que es más que todo lo aborda la sociedad misma no la sociedad misma contribuye a que esas ideas que van a contribuir más que toda la gran diferencia sexual entre varones y mujeres no hay que tener muy en claro esos conceptos básicos para poder entender en sí todo lo que estamos refiriéndonos a lo que es la salud sexual entonces como lo mencioné anteriormente sobre la sexualidad vamos a detallar más aún a fondo no y en este caso bueno yo ni el psicólogo yo ni nos va a informar acerca más de esta de este tema no de la sexualidad pero en las etapas de desarrollo muchas gracias sí hay aquí vamos a ver no cómo es que inicia la sexualidad desde cuando empieza cómo es que se desarrolla y cómo es que también termina para este caso bueno personalmente he considerado no en las cuatro etapas de la infancia la adolescencia la adultez y la adultez mayor porque de repente no he considerado este la etapa de bebé a pesar de que algunos autores lo mencionan no porque aquí se tiene un mayor conocimiento un mayor es de una mayor curiosidad no y un mayor entendimiento por ejemplo en la etapa de la niñez podemos ver que los niños muestran su curiosidad ellos tienen interés por saber por conocerse y a veces en su curiosidad los lleva a realizar preguntas que incluso para los padres puede de repente ser un poco incómodas no les preguntan de repente señalando el órgano masculino el órgano femenino su órgano sexual su pena su vagina indicando de que quieren saber de repente no qué es esto y a veces hay una mala educación con respecto a ello y de repente se le da una respuesta que no es de repente la adecuada y le dicen no esté de repente en este a este es tu palito y el niño se queda de repente con esa idea por el tiempo en aquí como decía no es mucho la exploración la observación por parte de ellos ya que ellos experimentan aprenden jugando más que todo no quieren conocer su cuerpo ahora en cuanto a lo que es la etapa de la pubertad y la adolescencia aquí es la transición a la etapa adulta hay una diferencia en con respecto a la etapa de los niños aquí hay cambios aquí se presentan muchos cambios físicos internos también psicológicos como mencionaba no a diferencia del anterior en este caso ya va a haber un mayor interés se van a fomentar mucho lo que es el cambio de hormonas que va a llevar de repente a que esta curiosidad que a que esta curiosidad se trate de de satisfacer de lograr no ahora en la etapa ya un poco hablando de lo que es la adultez aquí se tiene un mayor conocimiento ya ha habido una experiencia si la diferenciamos de igual manera con la etapa anterior la etapa anterior era de un conectar ya dos personas aquí de igual manera se conectan dos personas de mundos distintos que puedan tener de repente ideas distintas conocimientos de sexualidad distintos pero te van a van a tener que de repente acomodarse para formar o para tener algo de manera más formal no aquí hay varias varios tipos de personas de repente solteros que buscan de repente han hecho ya un hábito de repente la sexualidad como parte de su rutina cotidiana personas estables formalmente que ya tienen pareja no pasando después a la etapa de la adultez mayor aquí se tiene ya mayor experiencia se ha experimentado se tiene mayor conocimiento sin embargo no se tiene el mismo la misma fuerza las mismas energías de repente que las etapas anteriores aquí como mencionaba no la psicóloga denis hay ciertos tabús de repente porque como también habíamos visto en en conversatorios anteriores se considera de que de repente los abuelitos ya no tienen esas ya no ya no es que lo realicen ya no es que estén metidos de repente en un cuarto realizándolo y más bien les dan tareas domésticas tareas de casa pensando de que ellos no tienen una vida sexual activa no un tiempo para ellos y no se les da esto se puede ver como habíamos mencionado en las diferentes etapas no sé si alguien quiera de repente añadir algo más comentar algo de repente de acorde a su experiencia en alguna de estas porque a veces no sobrinos hijos para mencionar de repente la etapa de la niñez de la adolescencia por primos sí bueno efectivamente justo quería resaltar que se ha visto en varias familias en el caso por ejemplo mi familia es un poco conservadora entonces desde ya vemos de repente yo veo la educación que se da a mis sobrinitos en este caso no y justamente es muy difícil estando ahora en pleno siglo veintiuno que todavía se hable desde pequeños de salud de bueno en este caso de educación sexual no es muy difícil que papá o mamá toquen el tema lamentablemente todavía eso no es muy tocado sigue siendo muy reservado o incluso cuando se toca el tema por los mismos niños por la curiosidad porque él empieza esa por la curiosidad lamentablemente lo inhibe y no lo tocan como tal y sabemos que es muy importante que recordando que la personalidad se va formando de acuerdo a cada etapa es muy importante decirle las cosas que deben de ser no tal cual porque es de acuerdo al entendimiento y el proceso de aprendizaje de cada niño de cada ser humano pero tratar de decir decir las cosas como son de acuerdo a la edad así vamos garantizando que el mismo individuo pueda tener conocimientos de acuerdo a cada etapa no y lo que es importante es importante el cómo prevenir sobre todo las its los embarazos no deseados e incluso porque porque esto puede llegar a frustrar al mismo ser humano y los trastornos sexuales se producen por ello entonces tenemos que tocar mucha relevancia a esta información si es correcto incluso ahí se puede ver comentarios no es que de repente indican de que en esta etapa no de los niños que no es responsabilidad mucho de los padres no que del mismo colegio que les enseñe y tratan de desligarse un poco del tema o en la etapa de repente ya de la juventud de la adolescencia que ya es un tema que ellos deben saber que prácticamente ya tienen conocimiento y no es necesario como que enseñarles mucho etcétera etcétera no a continuación la compañera jose nos va a comentar un poco ya de los aspectos psicológicos sociales de la salud efectivamente como sabemos existen muchos tipos de factores que se van involucrar si hablamos de salud sexual sin embargo vamos a tomar relevancia a uno a dos de ellos para ello me gustaría saber psicóloga karen que considera usted que vendrían a ser los factores principales que influirían si hablamos de salud sexual bien y bueno en la opinión personal sería el autoconocimiento y bueno en base al concepto de uno mismo no por ejemplo sabemos bien que la salud sexual parte de uno primero no el conocerse el aceptarse el valorarse no ya sabemos muy bien que la sexualidad abarcan muchas muchos aspectos no solamente el acto sexual sino también el tema de involucrar la sexualidad también con la pareja no el tema de conocerse físicamente también compartir no entre ambas personas pero considero que primero entre tantos factores que existen no en la salud sexual sería primero el autoconocimiento partiendo de la misma persona para poder por ejemplo tener una salud sexual este en este caso sería saludable y previniendo obviamente ciertas consecuencias o conductas de riesgo exacto psicóloga karen muchas gracias efectivamente comparto su opinión ya que existen en realidad tanto las dimensiones psicológicas como también las sociales que se van a manifestar tanto en conductas y comportamientos pero estas conductas y compartimos y comportamientos perdón se van adquiriendo de acuerdo a cada etapa como lo mencionó el psicólogo johnny principalmente esto se va a interiorizar desde la etapa infantil desde la casa donde mamá y papá también viven la sexualidad sea saludable o no por ejemplo en algún momento sea en nuestro caso o sea de repente que hayamos escuchado en alguna familia se ha visto de que el niño cuando poco a poco va conociendo su cuerpo él mismo se va tocando verdad e incluso hasta veces puede pueden surgir sensaciones pero qué pasa cuando papá o mamá les dicen no eso es malo no lo hagas ahí ya poco a poco va interiorizando en el niño que eso es malo o de repente él cuando se comienza a tocar su pene comienza a decir de que no de que no lo haga de que eso no se debe de hacer esto va a ser de que justamente el niño interiorice y cada vez de que de repente quiera o sienta eso él ya sepa que es malo por ende no no lo va a hacer eso hace que realmente la sexualidad no la viva plenamente como debería de ser entonces nos estamos dando cuenta que la manera en cómo nosotros vamos interiorizando en nuestra mente desde casa desde el primer grupo social el cual formamos va a influir tanto en nuestra personalidad que poco a poco se va a formando y como también en nuestro autoconocimiento como lo dijo la psicóloga karen y sobre todo los mismos valores verdad porque sabemos que cada uno de nosotros vamos a venir de culturas diferentes porque somos distintas familias entonces todo ello va a causar una gran ponderancia en cómo vamos a vivir nuestra sexualidad e incluso la religión existen muchas religiones en las cuales surgen muchas limitaciones si hablamos de sexualidad si hablamos de repente de que no es bueno que una chica se vista de esta manera con faldas cortitas porque ya se ve muy provocativa o porque ella está buscando que la toquen cuando no necesariamente es así realmente todo ello ha surgido a raíz de todos los estereotipos que se van otorgando en la sociedad y si a eso le sumamos la falta de educación sexual que como lo menciona el psicólogo john y muchas familias lo responsabilizan a la educación al colegio no que en el colegio se debe de aprender ello pero no vemos de que realmente no debe de ser así todo ello van a ser desde casa entonces es importante que tanto padres como madres tomen relevancia a ello y poco a poco inicien a brindar una educación sexual para que el niño o la niña pueda vivir su sexualidad plenamente y sobre todo responsable ahora doy el pase a la psicóloga karen para poder continuar con ella qué tal concuerdo con la psicóloga jocelyn no hablando sobre qué es la importante es muy importante no que desde casa a los niños desde que nacen se les estereotipa no el hombre bebito de azul mujercita de rosado la mujer nació para ser madre y el hombre nació para nunca llorar no entonces desde el comienzo desde que tenemos a nuestros hijos no no estereotiparlos y brindarles la comunicación necesaria como lo comentó la psicóloga jocelyn y sus recomendaciones que realmente son muy importantes para el bienestar de desde que comienzan los niños para cuando crecen tengan una adecuada salud sexual y justamente conversando no de esta conducta sexual de alto riesgo es justamente cuando no se hace eso cuando no se hace no hay comunicación entre los padres y los niños qué pasa son adolescentes recién inician su vida sexual muchos no quieren usar el preservativo el condón esta es una conducta sexual de alto riesgo porque se puede contagiar de alguna enfermedad una ids no una enfermedad de transmisión sexual no también tener múltiples parejas no lo digamos no lo piensan no piensan las consecuencias solamente se piensa en el momento no estoy con esta chica pero esta chica estuvo con dos chicos y estos dos chicos cada uno estuvo con tres chicas y entonces al final no qué pasa esto se multiplica entonces al tener múltiples parejas hay una promiscuidad no hay un riesgo mayor de contraer una enfermedad de transmisión sexual no aquí también por ejemplo bueno tener una promesa una pareja promiscua tener sexo anal con cualquier persona no eso también es un riesgo bastante alto no tener relaciones sexuales con una pareja que se inyecta drogas o que consume drogas no tú no sabes cómo va a reaccionar esta persona si esta persona de repente ya se cortó al inyectarse tiene sangre tiene una herida de repente tiene vih y te contagia no tener relaciones sexuales a cambio de drogas o dinero como podría ser el caso de las prostitutas no o de lamentablemente la trata de personas no que en este caso en muchas veces se da y estas personas están expuestas no a estas conductas sexuales de alto riesgo podrías continuar por favor no y cuáles son las consecuencias de esas conductas sexuales de alto riesgo cuando no hay una buena información en casa cuando no hay una orientación cuando los valores no se plantean firmes no hay límites no se colocan límites no hay que hay que tampoco estereotipar no con lo que comentó bien dicho la psicóloga jocelyn no lo que habló el psicólogo johnny también importantísimo cari no entonces esto nos lleva finalmente a embarazos no deseados adolescentes en muchas veces niñas de 13 14 años que están embarazadas y que no desean ser madres porque no están preparadas muchas veces ni fisiológicamente ni físicamente no entonces quieren abortar en qué pasa si se toman pastillas no estas pastillas pueden acabar en una hemorragia interna pueden morir desangrado pueden irse a estos lugares que ahora es mucho más común salir a las calles y ver y ver avisos no donde dice este atraso menstrual no prácticamente te están vendiendo el aborto no está en lugares no son son lugares clandestinos son lugares prohibidos lugares de mal procedencia no tienen higiene pueden causar infecciones la muerte finalmente de la madre no estos abortos no inducidos enfermedades mentales porque enfermedades mentales primero porque cuando una mujer decide abortar no es una decisión fácil no ya sea si decide conservar al niño y peor aún si decide abortar porque carga con con esta con esto que ha hecho el matar a su bebé toda la vida eso no se borra no hay cómo borrarlo no hay cómo retroceder en el tiempo decir ahora sí quiero tenerlo porque el aborto se da y ya no se regresa atrás entonces esto también trae una depresión trae una ansiedad el tener también contagiarse de repente de una ids o de repente acá por ejemplo estaba leyendo en el portal del ministerio de salud que dicen que somos dice que somos el perú es uno de los países con mayor cantidad de mujeres con papiloma no virus y dice que el 47 por ciento de casos de cáncer de cuello uterino es son chicas menores de 37 años que quiere decir esto que acá muchos están infectados con el papiloma virus los hombres pueden ser portadores pero las mujeres muchas veces lo desarrollan un cáncer uterino es por eso que ahora se les está se está promoviendo la vacuna de el papiloma virus para las niñas de 9 años porque esto finalmente desencadena en un cáncer de cuello uterino no y hasta donde supe de cada cinco mujeres dos tenían papiloma ahora cómo saberlo muchas veces las mujeres desarrollan herpes no externos y algunas internas entonces qué quiere decir esto que a veces es visible y a veces no es visible no entonces por eso es importante saber con qué pareja te vas a involucrar no que sea solamente una pareja no varias parejas porque sino al final todo esto tiene una consecuencia no que lógicamente al contraer una enfermedad de transmisión sexual un papiloma no virus desencadenado en cáncer va a llevar a la depresión va a llevar a la ansiedad muchas veces puede llevar al suicidio no hay jovencitas que de repente su primera vez tiene su primera relación sexual el chico simplemente desaparece no y finalmente se suicida no entonces podemos prevenir todo este tipo de consecuencias y situaciones de alto riesgo por favor podríamos continuar y para eso nos va a hablar la psicóloga a cargo sobre la vida sexual en tiempos de pandemia muchas gracias muy bien muy importante lo que acabas de mencionar denise respecto a la importancia de la salud sexual desde que son pequeños no saber y conocer también su desde su cuerpo no hasta los métodos no anticonceptivos cuando ya comiencen o inicien su vida sexual activa bien ahora por otro lado no la vida sexual en tiempos de pandemia ha traído con ello múltiples aspectos afectados en la pareja no en este caso por ejemplo que nos podías comentar el psicóloga jocelyn acerca de la vida sexual en tiempos de pandemia y de repente ha variado en algo ha favorecido en algo de repente que consideras bueno en realidad si considero que si ha habido un cambio si ha variado puesto que ahora e incluso lo podemos ver tanto en las redes sociales o en el mismo día a día quizá la misma pareja se ve todos los días en la cotidianidad de repente también el hecho de que desarrollen las mismas actividades o estén juntos o incluso hasta la frecuencia en la que pueden tener relaciones sexuales ha sido ha sido mucho más entonces ahora en tiempo de pandemia todo ello se ha visto se ha conocido incluso mejor a la persona de repente los hábitos agradables los hábitos desagradables e incluso justamente ha hecho de que quizá hayan muchas relaciones que han finalizado de repente muchas peleas muchas discusiones por los mismos desacuerdos que se generan entonces desde mi punto de vista si considero que ha variado bastante pero también ha sido un reto para muchas parejas ha sido un reto puesto que han podido lograr ciertos aspectos que de repente han estado pensando pero no se hacían por el mismo trabajo por el mismo cargo que podían tener podían tener pero ahora sí entonces puede haber variado de acuerdo a la pareja de acuerdo sea para bien o para mal pero de que ha habido un cambio si si ha habido un cambio excelente psicóloga por apoyarme en ese sentido comparto no su idea de la cual pues si en ocasiones más en este caso digamos en nuestro país no se ha habido afectada no la vida sexual en estos tiempos de confinamiento producto de que se expandió no es el virus pero al igual que ha cambiado la manera de relacionarnos no con el tema de la distancia social no también con el hecho de la vida también tanto mental no dentro de la vida sexual hay que tener en cuenta que se ha habido afectada la gran parte por diversos factores no en este caso por ejemplo ha cambiado por ya que existe el teletrabajo no que ahora paran más tiempo en casa la distancia social también el tema de cuidarse de repente si la pareja no en una de ellos de repente trabaja afuera no mantén tu distancia todavía de repente existe esto en casa no el tema del protocolo muy exigente no por el tema de cuidado otro será la frecuente presencia también de los pequeños en casa no en este caso no hay todavía ese tiempo libre no en este caso de privacidad de la pareja misma pero tener en cuenta que todo ello es posible siempre en cuando exista mucho la comunicación entre la pareja en este caso entre los padres verdad ahora también por otro lado está la dificultad para ver a otras personas por ejemplo el mismo tema de fomentar el tema de distanciamiento social de repente solamente es a la pareja en la casa en las 24 horas por otro lado no ven de repente los amigos a la familia entonces producto de ello también va a dificultar no que ellos tengan por ejemplo ese espacio esa libertad producto afectando así también a su salud mental no ocasionando un estrés por ejemplo ya sea laboral también entre la pareja no ahora el otro el otro factor importante que tener en cuenta es el temor también al contagio como lo mencioné anteriormente ya que la pareja más aún si son padres no el tema de protección hacia sus pequeños de casa bien ahora nos damos cuenta en la siguiente ppt pues que hemos recabado algunas informaciones con revistas no y periódicos ya sea a nivel internacional internacional en este caso por ejemplo la primera noticia nos menciona no más del 60 por ciento de las personas no han tenido un buen sexo durante la pandemia en este en este fuente informativa no nos menciona de que si no el producto de la pandemia ha ocasionado que la mayoría de parejas no gocen de una vida sexual activa no puesto que están de repente cuidando a los niños están de repente cansados porque sabemos también que las mamitas hoy en día cumplen también el rol de estar detrás de los niños en cuestión de las clases sexuales también los propios padres entonces tantos factores involucran aquí no durante la pandemia que la mayoría de parejas pues no ha tenido un buen un buen acto sexual entre ellos no el siguiente sería no como la pandemia ha dañado nuestra vida sexual y qué podemos hacer para remediarlo no ahora en esta noticia nos damos cuenta no de que si bien es cierto la pandemia ha dañado la vida sexual en la pareja en las parejas producto que existe poca comunicación no entre ellas ya sea que estén dentro de casa pero sin embargo la ansiedad misma de estar solamente en casa no ver a nadie este producto a ello también involucra que la persona no en sea más prohibida de repente ya no quiere conversar con la pareja que es de qué es lo que le sucede y entre otras aspectos más y la otra noticia sería pues no la pandemia y parejas esto ha sido un detonante total no muchas parejas pues mencionan no que existen muchos mecanismos no por decirlo así de sobrevivir a todo esto a toda a toda la pandemia ya que las parejas están aprendiendo aún más en conocerse pero aquí lo que detallan es que también ha habido algunos beneficios no en este caso pues que la pareja por ejemplo se ha conocido aún más en otro caso han desarrollado más la comunicación efectiva no que tiene que ver mucho con la comunicación a través de nuestros gestos a través de nuestras palabras expresando más que todas nuestras emociones bien continuando con ello tenemos por ejemplo si ven si bien en claro mencioné algunos factores que involucrarían justamente estas consecuencias no por ejemplo las disfunciones sexuales aquí hablamos más que todo porque es importante recalcar que ha habido un aumento de trastornos sexuales no producto o debido ya sea al temor o a la ansiedad misma no de las parejas y también no hay que olvidar que la sexualidad en este caso entre la pareja influyen muchos elementos no entre ellos por ejemplo está también lo que mencionó anteriormente la psicóloga jocelyn no está la personalidad está también el tema de conocerse de sí mismo entonces se ve afectada en este caso la pareja también se ve afectada en el tema de relacionarse entre la pareja y haciendo esto que la pareja misma no tome como segundo plano no la salud sexual entre ambos por ejemplo la poca comunicación podemos en imagen de repente cada uno no está con sus propios intereses no y hace que la pareja finalmente no llegue no nuevamente a esa comunicación que anteriormente pues incentivaba no a que la pareja finalmente esté en una actividad más íntima no y finalmente tenemos lo que desencadenaría problemas en las parejas no su totalidad por ejemplo como es una comunicación no efectiva una por ejemplo el tema también de que existe el miedo de repente a que la pareja lo pueda rechazar por el tema distanciamiento existen muchas explosiones en cuestión de la emoción del enojo producto a que de repente la pareja no quiere que la toque porque de repente tiene miedo a contagiarse ya que la pareja trabaja afuera entre otras problemas que puedan pasar como pareja misma dentro de todo ello también existe un gran un gran problema que es el estrés de supervivencia muchos estudios han detectado que este estrés nos ha generado ha sido generado por el tema del confinamiento puesto que es la sensación más que todo de huida de lucha de huida por por salir de todo el encierre por decirlo así no y hace que lo único que le importa a cada persona en este caso de la pareja tenga tenga solamente las ganas de sobrevivir hasta todo ese hasta esta situación que está pasando verdad ahora por lo tanto mencionan que el cortisol no es la hormona que es la responsable de este estado no ya que se aumenta a medida que en este caso pues la persona sienta que está oprimida que de repente ya las cosas no son como antes en este caso le frustra también que la pareja en este caso puede ser que esté cansada o de repente este la monotonía misma también no generando así no un estrés constante entre la misma pareja no ahora por otro lado hay que tener en cuenta no que dentro también de de la parte negativa por decirlo así también existe la parte positiva dentro de la vida sexual en pandemia y también no en pandemia o confinamiento y por este lado nos va a hablar el psicólogo johnny acerca de los beneficios psicológicos de la vida sexual en primer lugar aquí debemos entender de que el disfrutar de nuestra sexualidad nos va a aportar muchos conocimientos sobre nosotros mismos vamos a aprender a diferenciar lo que nos gusta lo que de repente no y a poder comunicarlo con otras personas con las que vienen a ser nuestras parejas permitiéndonos compartir una experiencia íntima nos va a ayudar también a tener una mejor autoimagen el llamado autoconcepto ahora en cuáles son los beneficios lo que con todo esto se va a lograr es potenciar una buena autoestima y con ello vamos a elevar nuestro estado de ánimo lo que va a permitir que entablemos relaciones positivas y sanas con las demás personas además también nos va a proteger un poco del estrés no nos va a liberar muchas tensiones acumuladas de estados emocionales de ansiedad o como la depresión esto en cuanto a los aspectos psicológicos que son los más generales como podemos ver en las imágenes no cada uno escoge cómo sentirse no va a mejorar en muchos aspectos de la de la parte psicológica de la sexualidad con mi compañera la psicóloga jocelyn va a continuar con algunos métodos para poder entender un poco más de cómo abordarlo y muchas gracias por el paso psicólogo johnny efectivamente en realidad si hablamos de abordaje terapéutico existen muchas muchos enfoques por los cuales nosotros podemos hablar para explicar la salud sexual sin embargo vamos a tocar dos que hemos considerado en este caso el enfoque gestal en este enfoque vamos a ver a la pareja como una totalidad quiere decir que no solamente tenemos que estar en contacto con nosotros mismos sino también con la pareja con el ser amado aquí nos vamos a dar cuenta que antes de poder amar a la otra persona primero tenemos que estar conformes con el amor propio con la llamada autoestima para así vincular mejor con mi pareja muy aparte de ello de este enfoque también vamos a ver a la terapia racional emotiva conductual si bien es cierto en este tipo de terapia vamos a ayudar a que las personas que tienen ciertas dificultades o problemas sexuales puedan desarrollar un alter una alternativa racional sabemos que en este tipo de terapia los pensamientos irracionales son aquellos que se deben de modificar se deben de modificar para poder tener una emoción diferente y una conducta diferente por ejemplo la mayoría de problemas sexuales no dejan de ser tanto problemas cognitivos emocionales conductuales surgen muchas exigencias e incluso hacia la misma persona como por ejemplo hay creencias muy rígidas que tanto varones o mujeres no tengo que ser muy muy pero muy bueno y la cama tengo que conseguir la aprobación de mi pareja tengo que dejarla satisfecha o de repente dejarlo cansado cansada estas exigencias que nosotros mismos nos damos vienen a convertirse en creencias muy rígidas ahora estas creencias que son irracionales van a producir ansiedad de repente también vergüenza culpa o hasta incluso sentimientos de inferioridad porque 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 realmente estoy teniendo una creencia un pensamiento muy pero muy muy irracional ya que al tener este pensamiento mi emoción no va a ser la más favorable y la conducta tampoco porque por ello surgen estos problemas sexuales que se ocasionan también hablamos la exigencia hacia los demás por ejemplo considero yo que mi pareja me debe tratar así porque yo soy su pareja ella siempre tiene que estar conmigo o de repente lo que actualmente vemos no si no me contestas el whatsapp es porque ya no me quieres es porque ya este estás con otra persona y aquí estamos creando también valga la redundancia creencias irracionales de por ejemplo victimismo o que ya creamos conflictos con la misma pareja discusiones que son innecesarias realmente porque no significa que porque tú no le contestas rápido a tu pareja o no le respondes del whatsapp tu pareja está con otra persona o ya no te quiere y también hablamos de exigencias frente a la sexualidad esta última idea puede afectar mucho al cómo la persona vive la sexualidad al como desde pequeño ha sido ha tenido una formación en educación sexual y cómo estaba a vivirla de la manera más segura y entera o bien no ahora esta idea de cómo la persona vive la sexualidad de acuerdo a la creencia que esta persona tenga puede causar de repente aspectos como victimismo podemos tener una baja tolerancia al estrés una poca resolución de problemas entonces nos estamos dando cuenta que el abordar este tipo de los tipos de problemas sexuales desde el enfoque de la terapia racional emotivo conductual van a ser principalmente por los paradigmas que uno mismo tiene por estas creencias irracionales que surgen ahora lo que se quiere aquí abordando desde este enfoque es que nosotros podamos modificar estos pensamientos irracionales de que podamos optar por cambiar estos pensamientos para poder tener emociones más saludables y sobre todo también conductas más aceptadas para evitar ciertos conflictos con la pareja ahora doy el pase a la psicóloga karen buenas noches continuando con las recomendaciones no es importante mantener una sexualidad saludable y de consentimiento que quiere decir esto quiere decir esto quiere decir que tú tengas la decisión final no si deseas tener relaciones sexuales con tu pareja pues le das el consentimiento y también si en ese momento no deseas tenerla pues también saber decir que no ok entonces eso es importante porque esa salud es parte de la salud mental no que tú decidas sobre tu cuerpo porque estudia finalmente no valorar tu cuerpo sentirte bien y esto ayuda no solamente a valorar tu cuerpo a tu autoestima sino también ayuda a la parte sexual porque porque te sientes seguro porque te gustas a ti mismo no entonces qué sucede ahí quiero hacer hincapié muchos dicen no apaga la luz por ejemplo no entonces porque apaga la luz porque no te gusta tu cuerpo no te gusta cómo te ves entonces caramba no hay quitar esas esas ideas de que me veo gorda me veo fea me veo así me veas hay para tratar de criticarnos no valorar nuestro cuerpo caramba me siento bien voy a prender la luz quiero tener intimidad y quiero disfrutarlo quiero sentirme sexy quiero sentirme sensual porque me gustó a mí mismo no y eso nos va a dar poder nos va a dar amor a nosotros mismos buscar información sobre reproducción según sea necesario en este caso de repente si quieres ser mamá o tener hijos no también es importante buscar información sobre métodos anticonceptivos también sobre aquellos mitos o supuestos tabús también que son totalmente muchos innecesarios como lo hemos tratado el día de hoy no inclusive este hay uno muy común que que faltó comentarlo que es sobre este los mariscos que hablan que es afrodisíaco no si investigamos por una parte más científica no la oxitocina es la la hormona que nos genera la excitación y lo produce la manzana lo producen los huevos lo produce el ajo lo produce el orégano plátano no entonces no tiene nada que ver con los mariscos no entonces ahí de repente informarnos bien sobre que de repente alimentos nos pueden ayudar sobre realmente si estos tabús son verdaderos o son simplemente imaginación de alguien que se le ocurrió no a acudir a una terapia de pareja en caso sea necesario en caso hagan muchas discusiones frecuentes no es importante también no este puede recibir ayuda cuando es necesario podrías continuar por favor no interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada no tanto el hombre como la mujer respetar no de repente su preferencia hacia nosotros si la persona es heterosexual si la persona es homosexual saber respetar no su decisión expresar amor en la intimidad de forma apropiada no entonces porque de forma apropiada no significa que te limites significa que te respetes a ti mismo y como lo comentamos en la primera recomendación con tu consentimiento establece y mantiene relaciones significativas no relaciones que sean importantes para ti y duraderas no no de repente una persona que solamente está una noche contigo un día contigo y después desaparece no porque recordemos que es importante tener solamente relaciones con una persona para no llegar a tener múltiples parejas sexuales evitar toda relación basada en la explotación y la manipulación no caer de repente bajo amenazas o de repente que tu pareja se pueda victimizar no intentar conseguir de ti ya sea conductas o relaciones sexuales contigo porque te manipula no a no quieres tener relaciones conmigo no me quieres ya no me amas ya no me tocas ya no me mira seguro estás con alguien más no esas manipulaciones no son aceptables esto debe darse una vez más lo repito con consentimiento no con una actitud y un amor propio ser responsable de tus propios actos no si tienes relaciones sexuales sin anticonceptivos es probable que puedas salir embarazada es probable que seas padre no entonces asumir no tus actos no es solamente decir caramba yo no sabía bueno pues decide tú no finalmente a veces la responsabilidad queda con la mujer no decide tú no decide tú si abortas o lo tienes pero es tu decisión pero son dos personas finalmente las que decían tener las relaciones no expresa la sexualidad de manera congruente con tus propios valores una cosa importantísima no no solamente tener la relación caramba tengo valores no esos valores que me dicen no que me enseñó mi papá que me enseñó mi mamá que se me enseñó en casa mi familia no entonces ser congruente con la responsabilidad sexual utilizar métodos anticonceptivos de manera eficaz a evitar embarazos no deseados forma parte de la responsabilidad y de asumir nuestros propios actos evita contraer o transmitir infecciones sexuales o otras como el VIH ya dijimos que es importante tener solamente una sola pareja y no tener múltiples parejas para evitar la promiscuidad y el contagio de infecciones de transmisión sexual que pueden traer mayores consecuencias no sé si algunos de ustedes pueda tener alguna otra recomendación colegas bien si acotando a lo que mencionas si bien es cierto hay que recalcar muy bien una vez más no el consentimiento que debe tener ambos no hombre y mujer porque sabemos bien que los dos deciden hoy en día existe la equidad y por ende hombre y mujer tienen la libre decisión no de tener intimidad y por el otro lado pues no hay que tener miedo no hay la terapia de pareja porque recordemos que también es responsabilidad nuestra no como personas no acudir siempre y cuando pues no solamente tengamos un problema sino también pues acudir de repente no si algo nos está perjudicando ya sea en la comunicación de pareja o de repente este existe el tema de repente de la monotonía también no de repente nos dan algunas estrategias no para que la pareja misma no de nuevo pues no comienza a tener una salud sexual saludable no hay que tener muy bien también por otro lado presente que hay que ser responsables no responsables desde un inicio con nuestro propio cuerpo también con la decisión de escoger una pareja y también en la responsabilidad en este caso como lo manifestó en la psicóloga de nice en cuestión de que si si bueno en este caso utilizar algún método anticonceptivo con la debida responsabilidad puesto que es un tema muy amplio y amplio no y tener en cuenta que existen también profesionales no encargados de esa orientación sexual y que sabe muy bien qué es gratuita siempre en cuando pues no se asistan por ejemplo a un centro médico no existe el gis el cis entonces hay que tener en cuenta que existen muchas estrategias son métodos de los cuales pues están en nuestras manos y simplemente es responsabilidad nuestra no poner en marcha esas decisiones no va a tener ya una vida sexual no añadiendo un poco a ello este si se mencionaba de que era mucho también de dos personas no ambos mundos debe haber un más allá de de repente de una buena comunicación la comprensión sobre todo porque son dos mundos distintos que se juntan al momento de este momento de intimidad, ¿no? Y se debe saber de qué, comprender de qué se pueden tener ideas distintas, de repente por un lado hay conocimiento, por el otro no, entonces siempre esa fusión de ambos es lo más adecuado para poder también compartir con la otra persona la salud sexual de una manera más responsable. Así es, efectivamente, comparto la opinión con todos ustedes, colegas, y adicional a ello también poder fomentar desde pequeños la educación sexual, considero que es lo más relevante, ya que como lo hemos observado a lo largo de este conversatorio, es muy importante también el rol de los padres, el rol de la familia, ya que sabemos que el mismo individuo va a interiorizar todas las creencias de la misma familia y va a ser bien para tener una sexualidad responsable, una vida sexual responsable o de repente no. Entonces debemos de fomentar ello desde la educación en casa, no tener estos mitos o estos tabús como incluso ya se ha visto, ¿no? tratar de evitarlo y sobre todo poder lograr un bienestar armonioso, logrando tanto el desarrollo personal como también a nivel social. Bien, para concluir el conversatorio, les dejamos un mensaje, ¿no? Dentro de la salud sexual incluye el respeto, la valoración, el conocerse a uno mismo, el afirmar, el expresarse, el establecer, el pensar, el valorar, decidir, aceptar, mejorar, comunicar, disfrutar, ser congruente, ¿no? Ya con uno mismo y también con la pareja y formarse sobre todo, ¿no? Con ello en conjunto, ¿no? Está dentro también la salud mental, ¿no? Ya que sabemos bien que la salud mental influye en muchos aspectos la salud sexual. Bien, ya para solamente hacerles recordar que brindamos estos servicios por parte del Centro Bien Ser, la orientación y consejería, la evaluación integral psicológica, la psicoterapia, ¿no? Cognitivo-conductual, los talleres, ya sea individuales y grupales, en este caso ya estamos terminando los talleres con la población de los niños y adolescentes y también, ¿no? La orientación vocacional que también se está ya a punto de terminar también el taller y próximo también abrir nuevos talleres y, bueno, nos encuentran, ¿no? En las siguientes redes como en Facebook, Instagram, el canal de YouTube y, bueno, el WhatsApp que también está aquí presente y, bueno, damos inicio, dejamos unos minutos para que puedan realizar sus preguntas referente al tema que hemos tocado el día de hoy. Así es, efectivamente, bueno, aquí tenemos una pregunta de Paola Rocío Rosales en el cual indica en cuanto a un tabú, recuerdo que anteriormente hubo una controversia ante el tema de brindar charlas de educación a los alumnos. Quería saber si es verdad que la educación de la sexualidad despierta la curiosidad por la actividad sexual e induce al inicio temprano de relaciones sexuales penetrativas. Bueno, Paola, agradecerte por tu pregunta, ¿no? En realidad creo que es un tema de falta de información de algunos padres, quizás falta de, pues sí, falta de información y podría decirle conservador, pero va más allá de ser conservador, ¿no? Creo que un niño que es educado correctamente en salud sexual sin pasar los límites, ¿no? Creo que todo tiene que ser a su edad, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a conversar con un niño de, que está recién en primaria, de primero de primaria, simplemente le vas a comentar, ¿no? Sobre el sexo de lo cual es el sexo del hombre, el sexo de la mujer, ¿no? Y poco a poco, conforme vaya avanzando su nivel de educación, poco a poco le vas explicando más, ¿no? Lógicamente, no se le explica, no se le, bueno, personalmente creo que no debe explicarse, ¿eh? Todos los tipos de preferencias sexuales que hay, ¿no? Porque ahí sí confundes al niño, ¿no? Hay muchas personas que han sacado un montón de términos y eso es bastante debatible, ¿no? Entonces creo que al niño se le debe educar conforme a su edad, ¿no? No pasarnos de esto, porque si no, en vez de educarlo, lo confunden, ¿no? Entonces sí educarlo, pero adecuadamente, ¿no? Conforme a su edad, conforme a lo que puede entender y conforme a que pueda crecer con conocimiento de esto y justamente para que más adelante no tenga conductas de riesgo, ¿no? Que fue lo que ya hemos visto, ¿no? Y de esta forma se hace una prevención de conductas de riesgo, ¿por qué? Porque ya lo conoce, ya lo sabe, ya escuchó hablar, ya sabe qué puede pasar, ¿no? Ya sabe qué debe hacer en casa también, saben que se debe trabajar con los valores, con la comunicación activa, ¿no? Y todo esto va a generar que el niño tenga conocimiento, tenga los valores necesarios, ¿no? Para poder tener o comenzar un inicio de sus relaciones sexuales de forma adecuada, ¿no? Y creo que esto va a prevenir también los embarazos no deseados. Pero simplemente el hecho de cerrarnos los ojos y decir, no, no se puede hacer con los niños tampoco. Y tampoco ser demasiado explícitos, ¿no? En el contenido e información que se le da. Esa sería mi respuesta, Paola. Añadiendo un poco, recordemos también que la educación de la sexualidad, que la sexualidad no necesariamente es un tema del acto, sino del conocimiento. Es un tema que al momento de aplicarse en los alumnos, no necesariamente te va a llevar a ellos, sino a conocerte, que es lo que más se busca. Ahí vemos respecto a la siguiente pregunta, ¿no? Por parte de la estimada Andrea del Pilar. Felicitaciones. Mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de una adecuada educación sexual hacia los hijos? Sí, yo mismo me permiten responderlo. El beneficio en sí es de que ellos van a poder conocerse a sí mismos, van a poder fortalecer el aspecto de su autoestima, quererse, conocerse, porque con el tiempo van a poder experimentar, como por decir, salir al mundo exterior, como por decirlo técnicamente a la cancha, y van a estar preparados. Van a saber cómo actuar, cómo reaccionar, cómo es que se realiza este tipo de actividades, ¿no? Van a tener mayor conocimiento sobre todo de ellos, saber compartirlo, saber llevar con ellos relaciones positivas, relaciones favorables para ellos mismos. Acotando lo que dice mi colega Johnny, ¿no? Es importante también que los hijos tengan confianza con los padres, ¿no? Porque si no la tienen, pues lo hacen escondidas, ¿no? Entonces, al hacerla escondidas, justamente es ahí donde vienen las consecuencias, ¿no? Porque ¿a quién le piden consejo? Al amigo, al vecino, que tampoco tiene información, que tampoco sabe lo que hace, ¿no? Entonces, es mucho mejor una comunicación activa entre padre e hijo, una confianza, ¿no? Sin que el padre o la madre se horrorice de repente, ¡ay, Dios mío! Simplemente respetarlo, hablarle con respeto al hijo, con confianza, con amor, yo creo que es lo mejor y es el mejor beneficio, tanto como para el padre como para el hijo, para ambos. Bien, la siguiente pregunta es de Grecia Flores Chocano y dice Felicitaciones por el excelente tema, mi pregunta es ¿Cuál es la edad recomendable para que los padres puedan hablar con los hijos acerca de la salud sexual? Bueno, en mi opinión, ¿no? Si hablamos de salud sexual, que involucra muchos temas, que es la sexualidad, por ejemplo, la prevención, ¿no? En este caso, sería desde que son, por ejemplo, tres añitos, cuatro años, porque sabemos que van conociendo su cuerpo, ¿verdad? Como lo mencionamos anteriormente, entonces es importante que también los propios niños sepan reconocer su cuerpo, sepan diferenciar también sus órganos sexuales, ya que sabemos muy bien que esto va a mejorar, por decirlo así, el conocimiento mismo, ¿no? De los propios niños. Obviamente, como lo mencionó la psicóloga Denise, siempre con límites, ¿no? No es de modo explícito, pero sí, ¿no? De manera de la cual ellos puedan reconocer al menos sus partes íntimas, entablar, por ejemplo, de que existe una higiene, entablar de que más adelante, pues, ¿no? Por ejemplo, les van a ayudar al tema de que puedan cuidarse, ¿no? Entonces yo, en mi simple opinión sexual, que también está dentro de ello, desde muy pequeños, ¿no? Ya que también existe el roce, ¿no? Que algunos niños han manifestado en muchos estudios el roce y por ende experimentan sensaciones. Entonces, qué mejor que los propios padres puedan explicar a sus niños, ¿no? Que desde un inicio va a reconocerse desde su cuerpito, ¿no? Hasta también sus propias, por ejemplo, sensaciones, de repente también sus emociones mismas, que contraen también dentro de las sensaciones que ellos puedan presentar. Sí, efectivamente, justo añadiendo lo mencionado por la psicóloga Karen, es importante que este conocimiento se dé en casa, ya que realmente aquí vamos, tanto padres van a poder explicar a los niños, ¿no? Que son, por ejemplo, si hablamos de los genitales, son parte que no se pueden tocar por todas las personas, que solamente es propio del mismo niño. Para que ellos puedan tener conocimiento acerca de ello y ya sepan realmente qué es lo favorable y qué es lo favorable. Por ello, la edad recomendable, justo concuerdo con la psicóloga Karen, que sería a partir de los tres años donde el niño va conociendo propiamente su cuerpo. Sí, añadiendo también porque tienen lenguaje y un mayor entendimiento del tema. Recordemos de que el empezar a hablar de estos temas es desde que empezamos a señalar ya las partes de su propio cuerpo, ¿no? No necesariamente abordar de lleno el tema del acto, sino que de a poco a poco verlo en ellos también, mediante la curiosidad, las preguntas que tengan, en sus mismos actos o sus mismas curiosidades que ellos hacen a veces, ¿no? Aquí tenemos a Iván Inahuanka Torres, buenas noches también, muchas gracias por tu pregunta. Nos dice, ¿cómo influyen los estereotipos sobre el hombre y la mujer en las relaciones sexuales en pareja? Excelente pregunta, ¿no? En realidad creo que influye muchísimo, 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 muchísimo. ¿Por qué? ¿No? Porque, por ejemplo, de repente, este, la mujer, ¿no? Dijimos que muchas veces creemos que la mujer está o nació para satisfacer a los demás, ¿no? Entonces, a la mujer le vestimos de rosita, le ponemos el moñito, siempre tiene que estar bonita, cuidanita y dispuesta, ¿no? Ese es un estereotipo. La mujer tiene que estar dispuesta para su marido, ¿no? Entonces, ese es un estereotipo, por ejemplo. Y sí, no siempre la mujer tiene que estar dispuesta o querer tener relaciones sexuales. Y, inclusive, ahí va donde muchas mujeres dicen, ay, me duele la cabeza, me duele la espalda, ¿no? Entonces, ponen de repente, quizás sean pretextos, quizás sea cierto, ¿no? Pero quizás la mujer, de repente, ese día no tiene ganas, ¿no? Y simplemente no sabe cómo decirle que no. Pero como la mujer siempre tiene que estar lista para su marido, entonces, ese estereotipo, ¿no? Hace que la mujer simplemente baje la cabeza y acepte. En el caso del hombre también, caramba, ¿no? De repente es una mujer muy activa, ¿no? Y quiere tener relaciones, pero, caramba, el hombre le tiene que satisfacer porque el hombre es macho, porque él nunca puede decir que de repente ha tenido un día muy cansado, ¿no? Él tiene que satisfacer a su mujer porque ya hace mucho tiempo que de repente no estuvo con ella, ¿no? O de repente el hombre, caramba, se siente triste y en ese momento, no sé, de repente un familiar muy querido de ley de COVID y falleció, quiere llorar, pero no puede llorar. De repente su mujer en ese momento no sabía, no le comentó nada, ¿no? Y de repente él no siente deseo sexual. Pero como la mujer no sabe, ah, ¿qué, no? Entonces él dice, ah, ¿por qué tú no me cuentas, no? Y eso acaba finalmente con la relación o no acaba, no hay una comunicación correcta porque hay estereotipos. ¿Qué va a decir mi marido si le digo que no tengo deseo hoy día? ¿Qué va a decir mi mujer si le digo que hoy día me fue mal en el trabajo, me despidieron y quiero llorar y no quiero tener relaciones, ¿no? Entonces esos estereotipos nos limitan justamente y hace que no haya comunicación entre la pareja, ¿no? Pero qué lindo sería si hubiera comunicación, ¿no? Si realmente las personas nos quitáramos esos estereotipos de la cabeza de que la mujer no puede tomar el mando o la actitud y decirle, ¿Qué? ¿Sabes qué quiero hoy día? Que me hagas un stripper, ¿no? Por ejemplo, la mujer quiere que el hombre le haga el stripper, pero no se lo puede decir porque ella tiene que ser una santa, porque una mujer tiene que ser una santa para su marido. Y eso no es correcto. Podrían disfrutar ambos, ¿no? Si no hubiera tantos estereotipos o creencias, ¿no? Que de repente están arraigadas, ¿no? Eso no le va a quitar, ¿no? El que la mujer le diga, caramba, mi amor, quiero que me hagas un stripper, no la va a hacer una mujer de la calle, no la va a hacer una mujer mala, va a seguir siendo la mujer que desea a su pareja, ¿no? Simplemente eso haría que la relación tuviera más comunicación y que haya un mejor, una mejor alianza y que sea más placentera esa relación sexual, ¿no? Si quitáramos estos estereotipos. Bien, continuando con la pregunta de Liany Ramos, indica, últimamente he notado que a los adolescentes y jóvenes les preocupa más un embarazo no deseado que contagiarse por una ETS. ¿Por qué creen que sucede esto? Incluso hay grupos de Facebook que se relacionan a brindar técnicas sobre cómo relacionar un aborto más que cómo prevenir ETS. Bueno, en este caso considero, Lian, que efectivamente sí, sí también he notado esos grupos de Facebook, también los he notado y justamente considero que esto es más por la presión social. ¿Por qué? Porque realmente si hablamos de un embarazo no deseado, en la mayoría de casos suele ser un embarazo adolescentes, ¿no? Embarazos no planificados. Entonces, a muchas personas lamentablemente les importa más el hecho de cómo lo ve la sociedad al hecho de incluso poder causarse ciertos inconvenientes internamente, ¿no? Porque estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual que pueden ser muy graves en muchas ocasiones. Muchas veces es más la presión social que se va a sentir al saber de repente que tal persona con tal persona o tal persona salió embarazada y de repente tiene 16, 17 años y no tiene los medios suficientes para poder mantener al bebé que viene en camino. Entonces, es por ello que de repente pueden buscar mayor información sobre técnicas de aborto en ciertos lugares o incluso en lugares no confiables, ¿no? O tan solo yendo a la farmacia y comprando una pastilla y no saber qué efectos puede producir o qué contraindicaciones produce esta pastilla. Entonces, es por ello que normalmente se ve mayor información en lo que es cómo realizar un aborto que el cómo prevenir una ETS. Sin embargo, eso no es lo adecuado. Considero yo que es importante el saber también de qué manera me puedo contagiar de una ETS, cómo lo puedo prevenir, sobre todo promocionar y prevenir mucho la salud sexual. Continuando con Jeff Arones Aguilar, él indica, ¿ustedes como psicólogos están a favor o en contra del aborto? ¿Creen que es correcto? ¿Lo apoyarían? Este tema es muy amplio, es demasiado debatible. Hay muchos argumentos a favor, como también hay muchos argumentos en contra, ¿no? Si, bueno, en este caso lo que buscas es una respuesta más personal, esto sería evaluado con pinzas. Se tendría que de repente implantarlo, pero con ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, ya que es un poquito más personal la pregunta, ¿no? Como psicólogos. ¿Qué pasa si de repente una persona a muy temprana edad es de repente violada, ¿no? Y no decidió ser madre, de repente es muy niña para poder llevar esta carga. Entonces, aquí puede haber una decisión por parte de ella, ¿no? De llevarlo o no. De repente tampoco tiene los recursos, porque tampoco, porque en ningún momento lo pidió, porque en ningún momento fue planeado o fue que de repente estuvo dentro de sus planes, ¿no? O qué pasa de repente si también corre mucho en riesgo la vida de la madre. Es una decisión que se toma ahí. Por el otro lado, debemos diferenciar también, ¿no? De que es muy diferente lo que estoy mencionando a cuando es por irresponsabilidad, porque de repente no nos cuidamos y prácticamente se vio que es muy distinto, ¿no? Para acotar lo que mi colega Johnny acaba de mencionar, Jeff, nosotros como psicólogos, independientemente de nuestra religión o de nuestras creencias o de nuestros valores, tratamos a cada paciente con mucha responsabilidad. Nosotros no tomamos decisiones por los pacientes. Nosotros los orientamos, les ayudamos, colocamos, como se dice, las cartas sobre la mesa y son ellos quienes finalmente toman la decisión. Nosotros no juzgamos, porque esa no es nuestra labor. Nuestra labor es orientar al paciente a que pueda decidir y asumir sabiendo las consecuencias de sus actos. Bien, la siguiente pregunta es de Erika Torpoco. Dice, excelente conversatorio. Mi pregunta es la siguiente. ¿La vida sexual solo es placentera si se vive o tiene pareja? Bueno, a forma personal, entiendo que la vida sexual también parte no solamente como pareja, sino también parte, como lo mencionamos de uno mismo, el conocerse, ¿no? Porque sabemos muy bien que si quiere, en este caso si la mujer quiere sentir placer con su pareja, primero ha tenido que conocer su cuerpo de forma interna, ¿no? Conociendo sus órganos internos. Entonces, de esa forma también va a producir placer, ¿no? En este caso, si la mujer, pues, hace uso de tocamientos, ¿no? Para eso, pues, hay un profesional del cual también menciona mucha información respecto a ello, ¿no? Si en este caso la mujer lo requiera. O también viceversa, porque también recordemos que el hombre también tiene la disponibilidad de recurrir a un especialista, ¿no? Del cual, pues, le brinde, ¿no? Más información sobre la información acerca de cómo sentir placer, ¿no? Conociendo su cuerpo, ¿no? Ahora, recordemos ello, ¿no? Que la vida sexual no solamente es con la pareja y teniendo un acto sexual, sino también parte de conocer sus órganos más internos y también sus órganos externos, en este caso, los órganos sexuales. Gracias. Bien, para poder finalizar con la última pregunta de Beatriz Torres, muy interesante presentación. Mi pregunta es, ¿cuándo empiezan los niños a desarrollar la curiosidad por su cuerpo? Generalmente, los niños, ¿no? Empiezan más o menos... Yo creo que desde ya, desde que tienen conocimiento, ¿no? Podríamos decir a los dos años, ¿no? Que ven porque tengo pipí, ¿no? Como le dicen ellos a veces, ¿no? Porque tengo pene, porque tengo vagina, se la tocan, se la miran, ¿no? Dentro de lo que pueden, se ríen, ¿no? Es algo muy inocente. Inclusive algunos niños experimentan la masturbación también a eso de los dos o tres años, ¿no? Pones con sus peluches, ¿no? Es algo muy usual con los peluches, ¿no? Entonces hay roces con los peluches, ¿no? Pero esto no es nada malicioso, ¿no? Es simplemente en la exploración de su cuerpo. Están explorando qué cosas es lo que hay, qué cosas es lo que tienen, qué lo diferencia a las niñas de los niños, por qué ella tiene, este, por qué yo orina sentada, por qué yo parado, ¿no? Porque ella se ve distinto a mí, ¿no? Y es en esa más o menos, esa etapa de los dos años, tres, depende también mucho de el desarrollo cognitivo de cada niño, ¿no? Hay niños que son muy rápidamente despiertas, no son muy activos. Quizás los que tienen hermanitos mayores, quizás algunos no, quizás algunos demoran un poquito más, pero más o menos está entre esa edad, ¿no? Entre dos y tres años. Que comienzan ya a presentar una curiosidad que no quiere decirse que ya a los dos años le vas a hablar sobre, sobre, sobre sexo, pero le puedes ir respondiendo dándole los nombres, ¿no? Tú tienes un pene, tú tienes una vagina, ¿no? Suficiente, como se dice. Poco a poco, ¿no? Brindándole la información adecuada para su edad. Muy bien, hemos terminado resolviendo algunas dudas, algunas preguntas. Si bien es cierto, el tema que involucra la salud sexual es muy amplio, ¿no? Porque abarca de los cuales temas muy interesantes, ya sea desde los niños, adolescentes, adultos, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta de que recalcamos aquí de que es solamente como un fragmento a lo que se pueda desglosar, ¿no? Por ejemplo, hablamos más que todo temas en general, ¿no? Y poco a poco, pues, en los siguientes conversatorios van a ir a profundidad, ¿no? Los temas de su interés, ¿no? Con respecto, de repente, lo que mencionaron, el embarazo precoz. Por ejemplo, en este caso, los métodos anticonceptivos. Si bien es cierto, son temas muy amplios, que posterior a este, pues, los estarán difundiendo por la misma red social. Y, bueno, finalizamos el conversatorio dando las gracias a todo el público presente, oyente, por habernos acompañado hasta esta hora. Y será hasta la próxima de parte de mi persona y también con el conjunto de psicólogos que estamos el día de hoy. Muchas gracias.